Si, dime que quieres que te cuente mujer después de tanto Hablemos de amor, de sexo, sonrisas o de llanto Santi no es un santo ¿Quieres ser tu Cleopatra? No me pidas que te cantes serenatas como Fran Sinatra Es la florinata, no destaca, él hace letras Se mira que guapa estás mientras te mira las tetas Siempre habla de rap, siempre está dispuesto a dar cariño A lanzarte un guiño, a ser el más maduro o el más niño Réstame un minuto y te contaré cuánto te quiero Te seré sincero, mejor búscate a otro si buscas dinero Estoy a cero, espero que entendáis de lo que hablo No voy a taparlo, trato de explicarlo pa' que quede claro Que cada beso que me mandas es un dardo Y cada vez soy más sensible en cada verso que te mando Vamos, profundizando en el tema Dame suspense, cada línea de esta letra pega fuerte como Pat Spencer Siente las noches de satén bajo las sábanas Cada semana nace un manantial donde yacía una llama Arañas mi espalda trazando un mapa Hay un tesoro entre tus piernas que se encharca Yo soy tu pirata, contigo mi alma se destapa Voy con calma, puedo hacerte un 8 Conozco tú como mi palma, así que acércate Prueba y si quieres repetimos Hoy somos tú y yo, en el pasado quedó lo que en su día fuimos Son versos íntimos para un amor platónico Si tocar tu cuerpo es como tocar un instrumento filarmónico Yo quiero escuchar la melodía que tu cuerpo haría en armonía con el mío Y era tarde, llamaron al timbre y me acerqué a la puerta Con la mirada puesta, la mirilla y mi mente en alerta La dejé entre abierta, dije, entra, esta es tu casa He preparado algo de cena y unas velas que sé que te encantan Aquí no hay carta que valga la pena, sorpréndeme Me gusta improvisar, bajo tus medias puedo besar tus piernas De los pies hasta donde quieras, por tus caderas Soy el dueño de esta carretera Me pego a ti como un Ferrari en cada curva Te llevaré a un lugar por explorar en el que nunca nadie pudo entrar La imaginación es como un arma y tú eres especial Traigo el rap hasta tu cama, mi alma Estoy cego por ti, o será el ambrusco Hágamos ex sombraile, en este baile tú eres lo que busco Tú eres las alas de mi fantasía Contigo suelto palabras entrelazadas, forman poesía No busco nada en especial, tu compañía es más de lo que pido Aunque esta noche fuera una estampida Lo que ha surgido entre tú y yo No hay nadie más en medio, por eso siempre ser auténtico En serio, no quiero pensar que esto se acaba Marca mi teléfono, si quieres que alguien comparta tu almohada Tan solo mírame a la cara y dime que sientes A él fueron lágrimas, hoy vi de nuevo brillando tus dientes Nada que añadirte en esta historia Son pedazos de ti que van rulando en mi memoria Solo sé que para mí fuiste la mejor de todas Por eso lanzo versos a tu corazón, perforando el córax Prometo la cosa más bella, me gusta el rap Prometo la cosa más bella, me gusta el rap Prometo la cosa más bella, me gusta el rap Prometo el rap, 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 rap Son versos íntimos para un amor platónico Si tocar tu cuerpo es como tocar un instrumento filarmónico Yo quiero escuchar la melodía que tu cuerpo haría En armonía con el mío, sí Son versos íntimos para un amor platónico Si tocar tu cuerpo es como tocar un instrumento filarmónico Yo quiero escuchar la melodía que tu cuerpo haría En armonía con el mío Son versos íntimos Perforando el córax 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 Gracias.